Se han aportado a 1.344 convencios, 59 financieras para el bienestar y 41 oficinas del Servicio Constitucional como suposidades autorizadas para realizar recaudaciones. Sí, es un internet muy barato, un programa importante y que va a tener una cobertura muy, muy fuerte a nivel de la bienestar. Entonces, si sigue matando en ella, este es un gran programa y que el presidente también tiene compromiso de que haya un nuevo grado para el bienestar. Y necesitamos ir a las zonas de la Mixteca y las zonas de la Ciudad de la Morte que no tienen esta cobertura. Y esto lo estamos haciendo. La respuesta que hicimos como parte del gobierno de 2.367 puntos más institucionales contiene a todas estas zonas ciertas regiones.